Gracias, Gabo. Ok. Canciones, canciones y más canciones. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Díqueme. Bueno, este... Ayer le pedí que me dejara hacer los grupales para no estar ahí nada más. En los grupales no estar haciendo nada. Pero ayer la maestra platicó conmigo y me dijo su punto de vista de las cosas, de lo que ella siente y lo que piensa. Y bueno, yo respeto... Maestra que guille. Maestra guille. Y yo respeto y entiendo su manera de pensar, igual que la de todos. Y me dijo que ella no se sentía a gusto porque siente... Ella les exige más a los demás que a mí y que ella cree realmente injusto que yo esté aquí. Cosa que su manera de pensar la mía es otra verdad. Entonces, me dijo que ella se sentía incómoda teniéndome en las clases y así. Y yo pienso que va a ser aún más incómodo que me tenga que meter a los grupales y tener que trabajar conmigo. ¿Usted no está en ningún grupal? Me dijeron hoy. Entonces, yo no puedo bailar. Así como lo dijimos cuando usted me dijo, ¿pero cómo quiere entrar a bailar una canción que es salsa y uno de los setentas, que es puro bailar? Y yo le dije, pues sí, tiene mucha razón. Y pues ahí lo dejé. Porque tiene razón. Pues no puedo hacerlo. Y como ya me metieron, yo temprano le dije a Gina que si no podían platicar con usted para decirle que mejor. No, para que ella no se sienta incómoda. Porque si yo la veo, si yo sé que ella está incómoda, pues yo me voy a sentir más incómoda todavía sabiendo que ella no quiere trabajar conmigo. No, no es que no quiera trabajar contigo. Bueno, no quiere... Bueno, se siente incómoda conmigo ahí. No, no es eso. No es de que ningún maestro se sienta incómodo trabajar con alguien. Eso no es así. Ella dio un punto de vista sobre su realidad dentro del proyecto. Muy particular. Es todo lo que hizo. Cada maestro puede tener su punto de vista. Yo como director le di la entrada a este proyecto porque usted se me debe estar aquí y tiene que valer y tiene que reivindicar su lugar en este proyecto con sudor. Yo no quiero que se extralimite en las posibilidades físicas porque su salud es primero. Ese es el punto. Dentro de todo esto, Susi, hay que aprender. Y la parte que a usted le toca aprender dentro del esquema de Guille es tomar conciencia de lo que siente ella y de lo que puede sentir mucha gente. Pero eso no tiene nada que ver con su realidad. Su realidad es que está aquí porque se merece estar aquí. Está aquí porque tiene que trabajar muy duro para poder ser mejor que los demás o tratar de sobresalir de los demás dentro de sus posibilidades porque así fue aceptada. Usted no nos obligó para aceptarla. La aceptamos porque tiene un lugar en este proyecto. No somos carnicería y no vamos a llevar a ningún alumno al borde de sus limitaciones físicas para ponderar un proyecto o un show. No es así. Usted está aquí porque se lo merece. Por encima de cualquier criterio. Usted está aquí en este proyecto. Yo acepté que se vea en este proyecto y todos trabajarán para que ustedes en este proyecto. Primero, es su salud. Entonces, no puede participar en coreografías. No se puede. Pues, entonces, ¿cómo voy a entrar a ser grupales? Vamos a hablar. Déjame hablarlo yo y déjame trabajarlo yo. Ok. Habla de los 70 y de Celia Cruz. Sí, en los dos. ¿Cómo se ha sentido usted físicamente? Bien. Bien a medias. ¿Qué le duele? ¿O qué molestia? Es lo normal desde el principio. Claro, tiene menos de un mes de operada. No quiero que haga un esfuerzo extra de lo que le corresponde. No quiero. Primero, es su salud. ¿Está claro? Ahora, su actitud. Esa sí es la que no puedo soportar. No me gusta esa actitud que estás teniendo. Eso sí te lo digo a los ojos. No me gusta. No es la actitud con la que yo te vi el domingo en el show. Te vi una mujer que estabas totalmente decidida, luchando por tus sueños. Todas esas cosas increíbles. ¿Dónde están? ¿Por un comentario va a estar así? Esa es parte de tu prueba. Esa es parte de la resiliencia. Esa es la parte de poder salir adelante por encima de los obstáculos. Si tú pudiste vencer a la muerte, ¿no puedes vencerte a ti misma en el sentido de seguir adelante sin ningún tropiezo? Sin que un comentario te caiga, te tire. No, sí puedo. Pues claro que puedes. Pero ¿por qué no? Eso que yo vi tuyo es lo peor que he visto en todo tu tiempo en la academia. Eso no refleja ni el 10% de la capacidad de Susy. Y no es para que te lamentes. Es para que trabajes. No quiero lamentos. Quiero trabajo. Y mi llamada sí es una llamada a atención. Yo acepto que estés en este proyecto con todo y tus limitaciones muy justificadas. Pero lo que no voy a soportar es una actitud como la que yo vi en la duela. Eso sí, no lo puedo soportar. Y en la clase de la maestra tú tienes que tomar una actitud proactiva. Estás sobre el escenario, estás sobre el vídeo, trabajando el tema que te corresponde en su momento. Cualquier cosa. No estar sentada viendo a tus amigos. No me importa el libro. No me importa el libro. El libro fue una excusa que ella te dio para poder que estuviera haciendo algo. Pero ya estás lo suficientemente grande como para decir, maestra, ¿puedes leer mi canción Frente al Espejo? Movimientos y cosas o no. Es que ella me dijo que no era justo que yo estuviera ensayando mientras ellos estaban trabajando. Bueno, yo voy a hablar con la maestra. La justicia aquí significa que usted está aquí por una decisión. Ya lo demás es un asunto personal que me toca hablar con ella. Pero usted tiene que trabajar. Y si no está en ese salón de clases, tengo otro salón de clases para trabajar. Lo que yo no soporto, ni ella ni nadie, es de que usted esté pasiva viendo algo que transcurre sin hacer nada. Yo sí la quiero trabajar constantemente. De hecho, cuando están bailando, sí, pero, por ejemplo, los calentamientos y todo eso lo estoy anotando en mi libreta porque yo sé lo importante que es para un cantante. A su nivel vamos a calentar, a su nivel vamos a trabajar. No puede estar en el nivel físico de los demás, Susi, por Dios. Ya, para eso. Sí, sí. Yo voy a hablar con ella directamente sobre ese punto. Y me parece perfecto que usted me diga que mientras que ellos están bailando, pues yo puedo estar ensayando. Totalmente. Así es la condición, así es la condición. Hay que ponernos, pues, de acuerdo con la maestra para que ella a mí no me vaya a decir otra cosa. Yo me encargo de eso. Y usted debe encargarse de estar al 100%. No con esa actitud, así, no la puedo soportar. Ahí sí, no. Eso sí, no lo soporto. No es justo para usted, no es justo para ningún maestro, no es justo para la academia, no es justo para mí, no es justo para nadie. Y no tienes una excusa para que seas así. Ninguna. ¿Dónde está la rabia de estar aquí? ¿Dónde está el placer de estar en la academia de nuevo? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? Aquí lo traigo, estoy muy bien. ¿Y qué esperas para sacarlo? Eso sí me preocupa. Todo tiene remedio. Y usted ya lo pasó. Muy bien. Pero estar mal porque se quiere sentir mal o porque quiere agravar una situación sintiéndose más mal, está mal. Está muy, muy incorrecta. Si por el comentario de Guillo usted está así, es incorrecto. Es una prueba de vida. Y no es la manera en la que la tiene que superar. De ninguna manera. Ya encontramos una solución, ¿no? OK. ¿Y entonces? ¿Ahora qué va a esperar? ¿A que salga expulsada el domingo para que entonces esté lamentándose en su casa? ¿Qué espera? Voy a trabajar, maestro. Pero es jueves ya. Yo necesitaba verte ahora, con todo el tiempo que tienes, mejor que cualquiera. Y lo puedes hacer. Tienes una gran canción. Tienes una gran motivación con lo que pasaste. Tienes un momento que no esperabas que volviera a estar. ¿O me equivoco? No, no me equivoco. Entonces, ¿por qué tienes que esperar a que pase otro acontecimiento, Dios no lo quiera, doloroso en tu vida, para tomar otra vez conciencia y volver a equivocarte? ¿Ya tuviste el milagro más grande de Dios? Estar viva. ¿Qué más quieres, Susi? Te acabas de pasar hace menos de 25 días. ¿Qué esperas? ¿Qué otra prueba quieres de que estás bendita por Dios? Y de que te mereces estar viva y que te mereces estar en un proyecto así. ¿Qué más quieres? ¿Te vas a atorar por un comentario de una maestra? Es una prueba de vida también lo que te dice Guille. Para que tú la superes y tú defiendas tu punto de vista dentro del respeto y dentro de lo que acabas de hacer. Yo voy a ayudarte. Pero necesito que tú pongas de tu parte. Y esa actitud no va. Tienes 24 horas para que mañana en el ensayo estés perfecta. Muy bien. Pero mañana, 11 de la mañana, menos de 24 horas. Mañana te quiero perfecta en el escenario. No quiero corregirte una tontería. Porque no es justo para nadie. Para nadie es justo. Y falta tu duelo. ¿Qué más? ¿Qué más quieres decirme? Era todo. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí. ¿Usted me quiere decir algo? No. Estoy sorprendido de tu actitud. Eso es lo que te quiero decir. Esto no es la actitud. Ponle reversa. Ya. En este segundo. Sí. No me hagas que me arrepiento de haberte dejado entrar a la academia. ¿Está claro? Clarísimo. Y sé que lo puedes dar. Por eso... A trabajar. Vamos. Pero con ganas. No quiero esa actitud derrotada. Vámonos. A trabajar. A trabajar. Créame. ¿Eh? Vale, pues. ¿Quién está ahí? Eh...